y no vino rodo reich pero vino con ánimo beligerante me equivoco no para nada y tengo un tema que yo creo que si va a generar polémica este al menos la genera cuando lucharon con algunos amigos porque hay gente de ambos bandos yo tengo claro el que bando estoy yo pero entiendo al otro lado lo entiendo no me queda otra que entenderlo no no arrancó la temporada verano y arrancaron con la temporada verano arrancan los primeros los primeros controles en las playas argentinas especialmente las playas de mar del plata de pinamar de geser quitando de las heladeritas el alcohol que uno lleva a la playa sacando de una cerveza sacando de un vino que puede llevar a la playa te consulto porque yo no lo sabía está prohibido expresamente beber alcohol en la playa hay una ordenanza municipal que prohíbe beber alcohol en la vía pública ok y la playa podría ingresar una ordenanza municipal de de allá del municipio de mar del plata pero para en la vía pública y en una mesita en un bar tampoco afuera eso sí podés porque es un espacio privado con lo cual ahí empieza el primero de los conflictos esta prohibición de llevar alcohol a la playa termina siendo una prohibición de clase clasista donde si vos tenés el dinero para poder comprar en el parador que está al lado tuyo podés tomar alcohol en cambio si vos creyendo tu cerveza en tu heladerita no lo podés llevar pensemos que la cerveza de la heladerita vale que un cuarto un quinto si lo que te cuesta esa misma cerveza sentado en el parador e incluso si vos compras en el parador y te lo llevas a te lo llevan hasta muchas hasta tu propia sombrilla digo ahí tú una luz una zona media gris ahí adentro que tiene algo de clasismo ya veo que es esto argumento para defender la verdad no me arruinó para defender que yo quiero tomar una cerveza en la playa que yo en mi heladerita yo primero soy un enorme pero enorme enorme defensor de la heladerita me parece casi el mejor invento que tenemos en las playas argentinas no es algo que esté en tantas playas del mundo de la idea de la heladerita en argentina se hace mucho a una vez lo comparé no digo si el mundo tiene el picnic que argentina no lo tiene viste no hay mucho picnic no están esas canastas de picnic que no ve las películas inglesas francesas gente que es que se va el fin de semana a la plaza al parque y se llevan el mate llevan un samuchito pero no está esa esa parafernalia del picnic no digo esa el mantelito cuadrille los vasitos de plástico de eso que uno lo ve mucho en películas en argentina no 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 es algo común existe obviamente alguien mayor si yo lo hago bueno no está bien pero no es algo común es correcto la heladerita si es como la heladerita es nuestra versión de picnic playero yo tengo tres en casa hay tres heladeritas me encanta la heladerita porque más así 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 implica toda una situación de de pensar el día no estás pensando un día con seis horas de anticipación voy a quedarme ahí me voy a poner las patas en el agua voy a llevar mi reposición la pongo donde empieza a subir la marea me mojo ahí ya para el viaje llevas la heladerita tengo claro ya para el viaje y te ocupo una buena parte de tu baúl es un tercio de tu baúl es la de heladerita pero igual lo bancas y bueno saco la ropa igual si llevas alcohol a las seis de la tarde seis y media no hay chance que te lo saquen porque no hay polices ahora igual es súper discutido primero es polémico porque porque a ver venimos de incidentes muy violentos de jóvenes en las playas sí sí claramente ayer justo yo vi un informe que hizo telefe y más allá del caso de tomás tello que es el más terrible como fue el de fernando en su momento mostraban diversos incidentes en distintas playas de la costa argentina pero de peleas muy fuertes que claramente tenían el condimento del alcohol sí sí me imagino que la prohibición debe pasar por ahí tiene mucho que ver con que las playas estas centrales esto pasa más general las playas centrales cuando uno se aleja pasa menos hay mucho menos controles y es obvio que sí sea en las playas centrales hay una idea de de los municipios que sean playas familiares y cuando se juntan grupos de 20 30 40 libres ponen parlantes toma el alcohol el alcohol los parlantes y no es por una cuestión de música a mí me pones un parlante al lado con todo lo que da con los rollings tú te mato en teoría también está prohibido en teoría también está prohibido pero también lo tienen permitido los paradores no pones los piojos al lado y te mato no me importa estuve trabajando todo el año por estos 15 mil días de ocasiones y voy a escuchar la rengar camine no no si yo llegué antes es que a ver la discusión la discusión fuerte digo es un poco lo que decís y tiene que ver con hasta dónde uno lo que vas a ver tomar alcohol es algo legal no es ilegal es parte de una cultura de digo tiene miles de años en el mundo en argentina se produce es una industria un comercio etcétera tiene que ver hasta dónde uno empieza a molestar al lado la clásica idea de libertad y libertinaje no empieza a molestar al lado y entiendo que en ciertas playas muy familiares vos querés evitar que se genere ese ruido que se genera esa fiesta todo eso hay una igual una actitud media paternalista del estado decir bueno no puedo controlar el kilómetro lo pre control lo digo 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 como tal vez esta gente va a tomar mucho alcohol como tal vez esta gente después tomar mucho alcohol se va a comportar de una manera errónea directamente le prohíbo algo que está permitido tomar en cualquier adulto digo que un adulto puede tomar yo digo yo voy mucho casi todos los veranos me voy a brasil en auto no me subo voy a estar a brasil en el sur me voy al sur de brasil tengo una playita que conozco llego ahí llevo mi heladerita ahí es imposible la idea de pensar que te van a prohibir alcohol digo no bueno en brasil hasta se toman las canchas no por eso sí y no hay problema o sea hay que ver hasta dónde esa situación paternalista también implica esa prohibición te hace 80 vamos a destruirnos cuando tomamos alcohol vamos a tomar más por ser legal digo hay que ver si no habría controles más amigable decir ché si vos te quieres tomar una cervecita en la playa quieres tomarte una copa de vino en la playa está todo bien porque es parte de tu libertad es parte de lo que puedes hacer es parte de lo que está permitido sos adulto decidí eso que te comes un sándwich y te prohibimos que pongas música pues molesta al otro te prohibimos que te emborraches y le vomites al lado a una persona digo o te castigamos si haces eso es muy igual entiendo la complejidad del asunto mucho más con todo esto de las patotas sí ahora y la previsión de paso porque para enterarme está en todo el partido de la costa está en casi todo el partido de la costa sí sí están en todas las playas conocidas están las chiquititas no suele pasar en todas las conciertas me parece bien que las chiquititas digo de algún modo está bien que el joven que quiere establecer a ser a poner parlante que se vaya más alejado de playas mal lejos porque es el que puede moverse la familia le cuesta más moverse tomarse un colectivo y hacer 40 cuadras el joven las puede caminar incluso desde 20 25 que quiere juntarse con sus amigos que vaya a las playas más alejadas y también que saquen las clases de gimnasia de los paradores para para igual hay una complejidad mayor en la playa me encanta un año donde un juez agarró y dijo es legal que te miren una heladerita porque no estás tomando con la playa eso me parece que llevar en tu heladerita lo que quiere decir yo me lo llevo a mi casa de vuelta estoy paseando mi alcohol porque más tarde lo voy a tomar en una casa de alguien estoy paseando mi alcohol dijo el tipo es que es muy raro te están prohibiendo a la casa pasear el alcohol confiscando algo que es legal que no estás tomando en la vía pública lo tenés cerrado en tu heladerita señor agente muy compleja muy finita y decir una orden de un juez para abrir mi heladerita es que dicen eso dice dice eso ese juez dice esto requeriría un orden de allanamiento para poder abrir esa heladerita si lo ves tomando alcohol si se lo puedes sacar pero porque la otra que vas a tener es o sea sabiendo que te van a sacar la botella de alcohol llevas el contenido en otra botella lo han hecho un montón lo han disimulado no no se mostró se mostró también hay medios que les gusta esa cosa amarilla amarilla digo lees algunas notas diciendo si están todos borrachos esto digo yo no les creo mucho porque funciona bien la nota dice tanto quiero volver al argumento señor agente estoy paseando mis dos latitas porque cuando las que viajar solas en casa en casa se sienten mal y entonces ya haces que a pasear pero yo te digo la verdad o sea yo tengo soy una persona adulta soy uno de los más grandes de esta mesa sí pero si no me dejan ya una cerveza en la heladerita a la playa con mi sanguichito con mi quesito me llevo cortado loco yo no voy a la playa los quesitos también no se están paseando los quesitos yo hago un quilombo si me quieren sacar una cerveza aparte los que yo no voy a molestar a nadie voy a tomar mi cervecita voy a poner mis pies en el agua voy a comer quesito a mí me prohibís eso y te digo te armo un escándalo se pone así ahora un escándalo los quesitos te liberan endorfinas te pones loco para y demás te veo que te estás poniendo el modo fernando bravo tenés quesito cervecita todo chiquito yo preparo mucho mi heladerita soy soy muy fanático el armo mucho llevo de todo llevo de todo eso es de los peores porque no te deja picar es hasta que no te organizas no te deja no no llevo todo cortado no para mí no hay que trabajar la heladerita y tenés que llevar todo prehecho claro está preparado todo queso cortadito no cortadito de todo chiquitito todo para picar aceitunitas pero vos haces un ritual donde la persona tiene que esperar que vos hagas todo tu despliegue no 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 se saca heladerita se va sacando en varios momentos porque vas paseando va pasando el tupper volvés volvés a guardar los sándwiches tienen que estar envueltos uno a uno es muy importante eso en fin y pues si no te salen no antes de salir al más amuchitos toda la media hora 40 minutos claro vos tenés 12 años así que no puedes opinar estas cosas no queremos llevar el anáfis hay mucha gente hay mucha gente igual quiero decir lo que está planteando muy de viejo a la playa se va sin nada se mete al mar se va y se toma sol y se vuelve los jóvenes los jóvenes opinan eso los jóvenes y todos los que salen revistas viste bien es una revista esta revista que a veces vamos pasar en dos revistas no hay una maldita heladerita no hay un bueno no hay una sombrilla a la vista eh digo tengo prohibido las alegritas y las sombrillas en la gente en la gente famosa lo que pasa es que los ricos meranite está dando sus consejos con su hawaiian tropic de los 90 a la parador es eso rodo al atrás tiene un parador carísimo con una reposera en paradores no necesitas llevar nada porque el tipo va que pagan todo tenés la zorrita que se hace mesa después me encanta le tengo unas ganas unas ganas una zorrita que es eso la carretilla esa con la que se hace carga y descarga bueno es todo hay una que es para la playa que vos ahí enganchas todas las reposeras la sombrilla la heladerita toda la lleva perfecto y cuando desmontas todo la das vuelta y se hace mesa 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 para apoyar los vasos años que es el tejo colgado el tejo colgado sácate las ganas a rodo compratela años queriendo comprar para todos los oyentes si quieres hacer una vaquita años queriendo comprar yo compré el sacacorcho de arena que se saca el corcho de arena si muy bueno ah sí 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 lo sé lo que es para mí en todos mis llaveros tengo un abre abre botellas como no sabe como no sabe abrir botellas con los dientes con un tenedor con cuchillo yo no sé hacer eso y rompo las botellitas cuando quiero abrir en todos mis en todos mis llaveros hay un abre para eso tenemos la opción heladerita popular rodo defiende la posibilidad de consumir alcohol y no tener que mentirle a la gente policía diciéndose a que a pasear mis cervecitas y está la gente que salen las revistas que va al parador que no tiene que llevar nada y está lo que dice el chat gpt que tiene este programa que se va merani que dice directamente que tenés que hacer qué se van ojotas dejás las ojotas ahí te metes al mar volvés a agarrar las ojotas y te va a tu casa y listo y te comés tu casa y te tomás la cerveza en tu casa listo pero la arena no se lleva ni un protector listo no llevas ni toalla no te seca el viento y te seca el sol si me la roban exactamente para ahí si te roban las ojotas sonaba canchero hasta ahí hasta eso no canchero hasta ahí era como yo sin super auto ahí ya se cayó como 8 niveles acabamos de incorporar pero es practicidad este programa tiene un chat gpt a veces tenés en la casa no estás tan sobre el mar estás a 20 cuadras en la playa caminando yo estoy a 20 cuadras camino a 20 cuadras me meto y voy a caminar a 20 cuadras y si para y te tostás donde en la caminata te tostás no hace falta tomar sol no tiene que hacer nada no tiene que llevar lonita nada caminar a 20 30 cuadras hasta la playa te tostás y por supuesto no se pasa ni toalla nada te paspas es cierto salí paspado porque no si no todo el mundo se paspa no todo el mundo no se paspa hay mucha gente que está adhiriendo a la teoría de don yañez claro que es que no le pongan la música fuerte no si es tremendo y lo peor es cuando es legal cuando es la del parador eso me mata yo estoy en esto si lo apoyo a expert cárcel o bala uno podría no no podría este poder debería poder elegir entonces si es la música del parador un tema me puede poner un tema porque ya estamos escuchando música el parador no es espacio público me estás contaminando el aire que respiro sacame tu música pero señor vaya mucho pone un horario particular en un lugar en un lugar no al aire libre si lo hacen adentro va es para bajar el parador no tiene un lugar cerrado es para ser drenaje linfático la clase de zumba a mí me gusta bueno que hagan drenaje linfático y hagan zumba muda no auriculares auriculares inalámbricos para todos como el cine como marcel marzo es como el otro cine para todos auriculares totalmente quieren ponen auriculares y pasan la música para auriculares dj para auriculares no se puede hacer nada con ustedes pero vamos a la naturaleza es el mar no hay nada más natural no hay nada más natural si me apuras en los paradores no entre niños y lo dice alguien que tiene dos pero cómo puede ser no a eso si lo hago porque tenés las criaturas viste que muchos que están prohibiendo animales si te patean arena en la cara eso por default muchos perros con el perro de su papá con el puchi lo llevo agarro a puchi y voy a la playa ahora que voy el puchi es más fácil de controlar que el nene el puchi se queda tranquilo el puchi el puchi el puchi lo lleva lo llevas con correa eh vos 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 el que no te han dicho en la playa sin correa cárcelo bala el problema es cuando el puchi va se mete al agua y empieza a acudirse todo y moja que está cárcelo bala yo creo que a yañez le viene bien una cervecita sí está un poco estresado el año pasado rescaté un perro en el en la playa no se hubiese muerto rescaté un perro que estaba ahí este perro de quién es no sólo no sé qué lo hicimos como un canil en la playa y una señora se lo llevó mira ojo con don yañez que te ahoga el perro el perro ni muerde el puchi está todo vacunado don yañez todo lo que le molesta todo lo que le molesta lo mete al mar eh te agarra el equipo música al mar el perro al mar ojo eh me rompió el equipo de música lo veo muy con caña de pescadores a yañez ya no 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 en marzo a una playa de viejos yo que es el tengo cerca del tengo cerca del del muelle pero no para ir todo el día no se puede no se puede compartir nada con ustedes bueno eh hay otra cosa te dije va a generar polémica a los que juegan al fútbol también ahí en la orilla también afuera yo tengo que reconocer esto siempre jugó al fútbol en la playa entonces siempre jugó al señor me pasa la playa la pelota la playa lejos pero hay que jugar a las siete cuando ya no queda nadie no temprano temprano no no cuando lo malo son cuando hay chicos que no les puede decir nada viste niños de 67 jugando que no siempre la pelota te ahoga te ahoga el nene yo le dije una vez le advertí la segunda por favor hay que poner una custodia a don yañez porque te hace un desastre es terrible 11 48 polémica yo sabía que no había escarmentado rodo reich y no me defraudó